Buenas tardes, buenos días, feliz de estar aquí en la puerta, feliz de estar aquí en la puerta, feliz de estar trabajando para todos ustedes. En esta oportunidad, no la aburro a Fajer Petro, sino el Grupo Coral, Fajer Petro, porque como era, no vino la batería, no podía dormir, porque tenía nuestras actividades y no quedé bien. Pero yo, de lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer a Fede Lico Marini por estar acá en la tarde de hoy, en la tarde de hoy, a los vecinos, a Fajer Petro, a Fajer Petro, a la gran prensa, 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 a la gran prensa. y la calle a los otros mensajes de los otros mensajes del coro en este momento de la noche. Pero este grupo foral, Fátima Efe, que quiere cantar hoy precisamente para una amiga, María Cristina Panaro, para su familia que está presente y para la gran, Peter Panaro, que nomina a la inaugurada. ¡Vamos a la hora! ¡Carneval! ¡Carneval! ¡Que yo como mi abuelo a soñar! ¡Y la puta! ¡La doña! ¡La piedra divina! ¡Buscrábela colombiana! ¡Que siempre volverán! ¡Somos la verdad y enamorados que vengas buscando la colombiana! ¡Sombrate la sombra de la mía! ¡La mía de amor! ¡Fue el lado sonado! ¡Para pintar te haré las canciones! ¡Hoy venimos al barrio del mar! ¡A los lindos, lindos colores! ¡Para que hay un genital, saludar a la mía! ¡Pero grande esperanza y por la piel! ¡Por margaritas de amor y de paz! ¡Por los chiquitos que faltan! ¡Por los chiquitos que vienen! ¡Por paz! ¡No, nunca más! ¡Cabaleando en la paz de la brisa! ¡La murita del lomo se va! ¡Paso a paso, sin pausa y sin prisa! ¡La del lomo siempre volverá! ¡La murita del lomo se va! ¡Venga por las callesistas! ¡A la murita del lomo se va! ¡La 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 murita del lomo se va! ¡Pero esta murita por la barriganita! ¡Pero esta murita del lomo se va! ¡Pero esta murita del lomo se va! ¡Por los chiquitos que vienen! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Gracias. Gracias. Camila. 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 Derek Fox. ¡Gracias! 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 Bueno, acá, bueno, queremos también decir que ante el rectorio, que se está improvisado ante grupos por alfa que reto que estamos inamorando de este mar. Incluye esta canción que me acaba de recordar mi amigo, la verdad. Ah, daría bueno a chupar la viola. A ver si me puede chupar la viola. Qué divina sala, no conocía la viola, la verdad, divino, el escenario para hacer un evento con las mugas y que ya le decía la responsable de Dios por la violencia. De franco voy a hablar de un ratito porque el rector no se escapa. El rector no se escapa, no voy a hablar de un rector grande. Bueno, y le dicen, si le dan todas las cosas zapatas, imagíname que Dios...